Repete a los tigres y enganches unos zapatos nuevos que se va a bailar salsa de adoro Y rey, diga que somos iguales Tú que la huila mayor Hoy que rey Tú me tienes para y dices que yo No tengo los rangos a mangas tu amor Tú me tienes para y dices que hoy No tengo la bujía para darte calor Porque con lo mío no te voy a romper A ver si tú me tienes una oportunidad Te monto la pureza, es la verdad Que en tu crezca yo me quiero colar El de la ronca Eh, hazte de cuenta Ve que nosotros somos inversores Y ven pa' que no dejes Te quiero decir Que tengo mucho pa' darte Alejo no es de loco Y suerte se te cuare más Mami yo soy tu malón Llega de culo en un pariguayo Estoy loco porque tú te toquete con este estallo pa' ver Si eres daddy que tú eres ratata Cuando yo te mande no me vas a querer soltar Dale, dale, dale que tamo en vaina dura Te voy a enseñar que tengo caje por en la cintura Como un buen dominicano Uno da la pana Sabroso, 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 sabroso Corredor A ver, chico, baby Nos fuimos en esta vuelta Llega de bien salsa y limbo Tú me tienes para y dices que yo No tengo los rangos pa' manga tu amor Tú, tú me tienes para y dices que hoy Yo tengo la bujía pa' darte calor Yo te toco a lo mío, no te voy a romper A ver si tú me tienes una oportunidad Te monto la pureza, es la verdad Que en tu crezca yo me quiero colar Y yo te vine a decir Que tengo mucho pa' darte Alejo, este loco Y suéltese, guaremante Y yo te vine a decir Que tengo mucho pa' darte Alejo, este loco Y suéltese, guaremante ¿Quién es salsa? ¡Salsa! ¡Coye! Rame el flow controlando la zona Mírame tirando paso ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mírame bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya! ¡Ay, qué! Es que yo tengo la antena Que viene a sintonizarte Alejo, este loco Y suéltese, guaremante ¡Ay, te cheque enterito! ¡Ay! Pa' que tú lo date Alejo, este loco Y suéltese, guaremante Me ponte pa' mí Pa' que no la paque Que te va a volver loca Cuando es primeta ¡Coye! Alejo, este loco Y suéltese, guaremante Pégate, 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 pégate Que yo te pongo en calambre Alejo, este loco Y suéltese, guaremante El swing malaguetón Con salsa y un beso ¡Ay, qué! ¡Oye, mayor! ¡Se pega un santo! Y yo te vine a decir Que tengo mucho pa' darte Alejo, este loco Y suéltese, guaremante Y yo te vine a decir Que tengo mucho pa' darte Alejo, este loco Y suéltese, guaremante Me está agotando Canta salsa ¡Canta! Canta salsa ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.